Hoy me has escrito una carta, que te vas a marchar Te has encontrado con otro, otro más que más da He comprendido que quieres dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él, no te guardo rencor Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejaras de mí Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar, porque volveré a amar Y llorarás por mí Si oyes un pájaro triste Soy osar, escúchalo Es mi canto que dice No me olvides, por favor Otro no podrá borrar Aquellos besos lentos que tomé yo de ti Me llevarás contigo A donde vayas No ganas nada yéndote y yéndome así Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por sí